Hola, buenos días. Algunas personas son hiperactivas mentalmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tienen una gran energía mental y que sus neuronas van a 20.000 por hora. Igual que algunos atletas tienen una hiperactividad o hiperenergía muscular, que en definitiva se traduce en un mejor funcionamiento de sus células musculares, pues a algunas personas en el medio intelectual le pasa lo mismo. Sus células neuronales, sus neuronas, pues van pasadas de vuelta. ¿Qué ocurre? Ocurre que si esa energía está canalizada y tiene un objetivo constructivo, no pasa nada. Estás trabajando, fluyendo, brillante, eres creativo, solucionas problemas, un montón de cosas. Pero si esa energía no está bien canalizada, ella no para, ella sigue. Esto es como un hámster hiperactivo aquí, que si no le ponemos una rueda, pues se le va dando golpes. No es que se transforma esa energía no canalizada de una manera constructiva, pues se transforma en preocupaciones y en rencores. Sí, sí. Nuestra mente no va a parar. Va a seguir dándole vueltas. Si no le proporcionamos un objetivo de trabajo, pues ya se lo va a buscar. Y se lo va a buscar, pues, preocupando el futuro, tac, 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 anticipando, ¿sí? O con rencor algo del pasado. Algún hecho traumático, una persona que te hizo alguna putada, etcétera, etcétera, tac, 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 y le vas dando vueltas, ¿sí? Así que no lo olvides. Si tienes energía mental, vamos a parar esos bloqueos que lo que te están diciendo, ¿eh? Ese rencor, ese odio, ¿dónde está ahí? Eh, 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 esa pila de piedras, esa pila de piedras que es magnífica. Vamos a dar una salida constructiva. Vamos a buscarnos algo para hacer, ¿eh? En el futuro, en el presente, y sobre todo vamos a dejar de enfocarnos en el pasado, porque ese rencor nos va a matar, ¿sí? Busca un proyecto nuevo, o incluso cuando no podemos ir al origen del problema, esto lo digo siempre, tenemos que distraernos, pues lee, con que leas ahí bastante. Empezarás a leer y estarás ahí, no te darás cuenta. Tú sigue, tú sigue, porque llega un momento que, clac, conectarás con la lectura, ¿sí? Planifica un proyecto, un objetivo, un plan, planifica unas vacaciones, no hace falta que sea de trabajo, pero dale salida a esa mente inquieta. No quieras dejar de pensar. Dale salida. Cualquier duda o pregunta, enviame un correo a Tomás Navarro, perdón, blablabla, ¿cómo estoy? La mente. A tomás, arroba, tomásnavarro.es. Gracias, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.